Vamos a continuar con la dimensión 3, que será la segunda parte de extender y refinar el conocimiento. En la primera parte ya vimos lo que era la parte de comparación, no la vamos a ver ahorita. También vimos la parte de clasificación, tampoco la vamos a ver hoy y ya vimos abstracción, tampoco la veremos. Bien, vamos a continuar entonces con la parte que sería la inducción, la deducción, la argumentación, lo que es el análisis de errores y el análisis de perspectivas. La parte de inducción, ¿qué es inducir? Bueno, inducir es el proceso de inferir generalizaciones o principios desconocidos de alguna información o alguna observación. Esto lo que nos dice es que de varias observaciones podemos nosotros establecer alguna conclusión. Es algo sencillo, es algo que hacemos todos los días, constantemente, pero normalmente lo hacemos sin mucha sistematización. Entonces, por ejemplo, el modelo de racionamiento inductivo en este caso consta de cuatro pasos. Aquí normalmente es enfocarnos en lo que llamamos piezas específicas de información. Pero en principio la idea es no asumir nada, es ver la información o las observaciones que estamos haciendo. A raíz de estas observaciones, lo que nosotros tratamos de hacer es buscar patrones o conexiones entre la información que hemos estado identificando, que hemos estado observando. Recuerdo que es importante no asumir nada hasta este momento. Tenemos que buscar estos patrones, esas conexiones que son similares entre la información. Ahora, el tercer paso sería tratar de hacer una declaración que trate de explicar los patrones y las conexiones que observamos. Pero estamos basándonos en los datos iniciales sin asumir nada. Ya que tenemos varias observaciones y podemos encontrar esos patrones y conexiones, es entonces hasta que hacemos una declaración que trate de explicarlos. Y el cuarto paso sería seguir haciendo observaciones para ver si esta generalización que hicimos inductivamente se sostiene. En caso de que no se sostenga, tenemos que cambiar lo necesario, ya sea cambiar nuestro punto de nuestra información que estamos observando o revisar estos patrones o conexiones que pensamos que podemos haber encontrado para que se ajuste a la realidad. También podemos utilizar una tabla de inducción en donde dependiendo de los ejes de análisis podemos ver las características. Entonces, así podemos analizar algún elemento de un evento, de un objeto o de un proceso y vemos qué características tiene. En este caso estamos buscando tres. Buscamos otro eje de análisis, vemos sus características. A raíz de estas observaciones que hacemos en base a estos ejes de análisis y estas características, nosotros podemos concluir algo específico sobre este eje de análisis. Y podemos concluirlo inductivamente porque podemos observar características y encontrar esos patrones que decíamos anteriormente. Al final de cuentas, cuando nosotros hacemos un análisis en base a diferentes ejes, obviamente esto va a ir completando la idea y las conclusiones que vamos generando por cada eje nos permitirá hacer una conclusión global. Entonces, aquí lo importante es que la información que observamos, las observaciones que estamos teniendo son las que nos llevan a las conclusiones. No asumimos nada más allá de lo que observamos. De esta manera, lo que tratamos de hacer es obtener conclusiones, ya sea por eje de análisis o conclusiones globales, que estén sustentadas en datos, en las observaciones que hemos hecho. Por otra parte, la deducción es el proceso de utilizar generalizaciones y principios para inferir conclusiones no dichas sobre información o situaciones específicas. En este sentido, vamos en sentido contrario. Partimos generalizaciones y inferimos conclusiones que no se han dicho sobre información o situaciones específicas. En este caso, tenemos una situación específica que observamos que es, podemos decir, jalarla de la generalización o principio del cual partimos. Entonces, de aquí, de una generalización, nosotros podemos decir, esta generalización en esta situación específica, bajo las condiciones que asume la generalización, podemos determinar si esta situación se cumple. Si en caso de que se cumpla, entonces podemos tener una conclusión y una predicción que viene siendo consecuencia de nuestra generalización. O sea, esta generalización podemos aplicarla a situaciones específicas y si se cumple, podemos concluir cierto tipo de cosas específicas o podemos predecir situaciones específicas. Evidentemente, si esta situación no se cumple, la situación que nosotros deducimos que se iba a generar por esta generalización o principio, si no se cumple, entonces no tenemos conclusión o predicción válida. Entonces, si se fijan, anteriormente teníamos varias observaciones de las cuales, al encontrar patrones y conexiones, podíamos hacer una generalización. Aquí es al revés. De una generalización, podemos ver si esta generalización o principio es válido. En esta situación, bajo estas condiciones, entonces podemos concluir o predecir algo. En caso de que no, bueno, pues entonces no hay conclusión ni predicción y por lo tanto, esta generalización no se aplica. El modelo de racionamiento deductivo en este caso, también se compone de cuatro, y tiene que ver con identificar las situaciones específicas que están siendo consideradas o estudiadas. De ahí, de estas situaciones, tratamos de identificar las generalizaciones o los principios que se aplican a estas situaciones específicas. El tercer paso sería asegurarnos que esta situación específica cumple con las condiciones que deben de existir. Se acuerdan del diagrama anterior, con las condiciones necesarias. Tenemos que verificar que esta situación sea aplicable a esta generalización y que esta situación cumpla con estas condiciones. Y como paso cuarto, si la generalización o el principio sí aplica, se identifica que se sabe de esta situación específica, o sea, nos da una idea de qué es lo que está ocurriendo en esta situación, esto es, concluimos que podemos suponer o qué predicciones podemos hacer acerca de esa situación específica porque nos estamos basando en una generalización de un principio que se supone sostiene a varias situaciones. Lo que queremos averiguar es si esa situación específica realmente se puede aplicar a esta generalización o principio. ahora pasando al siguiente proceso mental de hacer argumentaciones argumentar lo que quieres construirle soporte a nuestras ideas entonces es un proceso de construir un sistema de soporte para las aseveraciones que hacemos En este caso nosotros podemos tener una idea, un argumento, lo que sea y nosotros podemos darle soporte a hacer las argumentaciones alrededor de varios elementos. En este caso estamos manejando cuatro elementos Una es apelar a la personalidad en donde argumentamos en base a quién lo dijo Si nosotros decimos Einstein maneja la teoría de la relatividad que dice tal cosa Entonces nosotros estamos apelando a la personalidad de Einstein O sea, le estamos dando un crédito Entonces no necesitamos muchas veces dar mucho soporte porque la personalidad a la que apelamos por sí misma ya es una autoridad Otra cosa puede ser apelar a la tradición o las creencias aceptadas Tampoco a veces necesitamos dar mucha argumentación si podemos decir, por ejemplo que el 90% de los mexicanos es católico por lo tanto respeta mucho la fiesta guadalupana En ese sentido, la idea se sustenta simplemente por las tradiciones o las creencias que aceptamos O sea, que como sociedad acordamos estar de acuerdo Entonces es una manera de hacer argumentaciones Otra es apelar a la retórica En ese sentido, se hace toda una argumentación como dando un sustento lógico para argumentar y darle soporte a las ideas que manejamos Y por último hay una que es apelar a la razón Aquí lo que se busca es una racionalidad que debe estar sustentada en evidencias en aseveraciones en elaboraciones, en argumentar sobre una idea desarrollarla o delimitándola En este caso las evidencias serían datos que sustentan las ideas Otras son las aseveraciones es decir, aseveraciones teóricas pudieran ser que determinan tal y cual cosa La elaboración es como armar, articular todo un desarrollo de la idea sustentando su lógica Y otra es la delimitación es determinar que la idea que estamos sustentando es aplicable hasta cierto punto es aplicable a cierto contexto Entonces eso sirve también para darle argumento a las ideas Los modelos de argumentación tiene que ver con son tres tres pasos es identificar si estamos declarando hechos o opiniones y eso es muy importante porque es muy diferente declarar hechos a declarar opiniones En segunda parte tenemos que saber si estamos declarando una opinión y tenemos que determinar si la situación nos garantiza un soporte En este sentido el declarar una opinión no es suficiente tendremos que ver si esa opinión de alguna manera tenemos elementos que nos permitan soportarla Cuando la situación nos garantiza este soporte entonces construimos la argumentación a través de varios medios como pueden ser los hechos las evidencias ejemplos o réplicas Entonces aquí va a depender mucho o sea cuál qué elemento utilizar va a depender qué tipo de idea es la que estamos queriendo argumentar o darle soporte Otro proceso importante es analizar los errores En este caso es el proceso de identificar y articular los errores de pensamiento o razonamiento o sea dónde está equivocado el proceso Entonces por decir algo tenemos cierta información Una cosa importante es determinar si lo que pretendemos es persuadir a alguien convencer a alguien Si no pues no es necesario hacer el análisis no es importante sin embargo si sí nos interesa persuadir a alguien entonces tenemos que ver si se nota algún error en la información Si sí se nota ese error tenemos que preguntarnos qué está mal en el fondo de esta información ya sea tiene una lógica errónea sus referencias son débiles está sustentado en ataques personales a alguien o algo o es un problema de desinformación cualquiera de estos casos de que sea una lógica errónea de que tengamos referencias débiles ataques o desinformación necesitaríamos solicitar mayor información para tratar de resolver ese error En este caso si no se nota ningún error bueno pues no tenemos que seguir haciendo el análisis así de sencillo es importante identificar las fuentes de error Así el modelo de análisis de errores consta de cuatro partes donde primero es determinar si la información presentada es importante o tiene la intención de influenciar tus creencias o acciones En este caso tenemos que identificar las declaraciones o las aseveraciones que son inusuales o que contradicen lo que tú sabes que es verdad o que te parecen equivocadas Entonces el siguiente paso sería buscar cuáles son los errores de razonamiento ¿verdad? Los errores de razonamiento que sustentan la declaración o aseveración que en este caso piensas que es inusual que contradice el sentido común o que parece estar equivocada Si encuentras los errores entonces buscas las aclaraciones o la información más detallada Tratas de ver dónde está el error Esto es importante el análisis de errores porque a nivel didáctico a nivel pedagógico es muy importante es una herramienta muy importante es importante reconocer que debemos de aprender de nuestros errores y a veces los errores es el mejor elemento para el aprendizaje Entonces en ciertos procesos por decir algo en programación en donde se utiliza mucho este tipo de diagramas que son diagramas de flujo podemos introducir con toda intención errores en la programación o en el proceso de resolución de algún tipo de problema matemático o algebraico en donde con toda intención el profesor mete problemas los introduce precisamente para que el estudiante desarrolle el proceso el proceso mental de encontrar los errores que se dan eso puede ser muy un procedimiento muy poderoso por otro lado analizar las perspectivas es el proceso de identificar múltiples perspectivas en un solo tema en un tema y examinar las razones o la lógica que hay detrás de ellas ¿qué tiene que ver esto? pues dado que hay una perspectiva que normalmente está dada que puede ser dada por la creencia del estudiante o por la posición que el maestro determina al principio normalmente hay dos posiciones o se está de acuerdo o se está en desacuerdo si estamos de acuerdo habría que para analizar la perspectiva se tendría que articular claramente una perspectiva diferente incluyendo sus razones y su lógica si se está en desacuerdo habría que identificar sus razones y su lógica fíjense como aquí lo importante no es el que el maestro analice una perspectiva que sea correcta lo que se busca es que el estudiante articule otras perspectivas diferentes a las que ya se tiene en este caso el estudiante puede tener esas dos opciones o está de acuerdo o está en desacuerdo pero tiene dos alternativas si está en desacuerdo tiene que identificar sus razones y su lógica en ese caso tiene que articular claramente otra perspectiva diferente a la que no está de acuerdo incluyendo sus razones y su lógica no debe quedarse el estudiante que está en desacuerdo tiene que buscar la razón y lógica de una nueva y si está de acuerdo tiene que buscar otra entonces esa es un poquito la idea es buscar perspectivas diferentes a las que ya se tienen y esto es muy común también como ejercicio didáctico es oponer posiciones que son polémicas por decir algo yo se puede dividir a un grupo entre si se está tratando sobre cuestiones de racismo o de ética se pudiera pensar que vamos a identificar a dos grupos que independientemente de estar de acuerdo o no con las perspectivas tendrían que analizar por ejemplo el surgimiento del neonazismo en el mundo y que tiene una posición obviamente muy muy racista y las posiciones por ejemplo que demandan una eliminación del racismo entonces estas dos posiciones tienen una lógica podamos estar o no de acuerdo pero el Ku Klux Klan por ejemplo tiene toda una filosofía y una lógica atrás de los que están en el Ku Klux Klan que no la conocemos no conocemos sus razones y posiblemente su lógica pero no quiere decir que no exista entonces por lo tanto tendríamos que buscar esas razones y esa lógica para buscar esas perspectivas aunque no estuviéramos de acuerdo con ellas así pues el modelo de analizando perspectivas tiene que ver que cuando se examina un tema sobre el que las personas tienen desacuerdos primero identifica y articula claramente una perspectiva dos identificado una perspectiva trata de identificar las razones o la lógica detrás de ella como veíamos en el diagrama en el paso tres identifica y articula otra perspectiva esto es importante y cuatro trata de identificar las razones y la lógica que están detrás de esa perspectiva que es diferente entonces es encontrarle razón y lógica a puntos de vista con los que no necesariamente vamos a estar de acuerdo bien aquí terminamos lo que es la segunda parte de la tercera dimensión y seguimos con la cuarta con la cuarta Gracias por ver el video.